Muy buenas, muy buenas. Aquí Luis Miguel Real, psicólogo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los ataques de pánico o ataques de ansiedad o crisis de ansiedad. Se pueden llamar por muchos nombres, pero son básicamente los episodios más terroríficos que podemos experimentar cuando tenemos ansiedad. ¿Cómo empieza el ataque de pánico? Normalmente ocurren sin previo aviso, ¿no? De repente, sin que la persona al principio sepa, digamos, asociar a ningún evento estresante del día, etc. Pero ya hablaremos de eso más tarde. Lo que nota la persona al momento es que de repente empieza a tener taquicardia, dolor en el pecho, dificultades para respirar, incluso dolores de cabeza. Y entonces la persona piensa, uy, qué raro, y se empieza a asustar. Me va a dar un infarto, me va a dar un derrame cerebral, tengo un tumor, lo que sea. Claro, entonces luego aparecen otros síntomas como, por ejemplo, el adormecimiento de los brazos, hormigueos. Y muchas personas interpretan esta segunda tanda de sensaciones como confirmación de que les va a pasar algo, de que se van a morir inminentemente, de que les va a dar un infarto, ¿no? Hay muchas personas que dicen que, como han visto en películas, algo de que si se te duerme el brazo izquierdo significa que te va a dar un infarto, pues cuando se les empieza a adormecer un brazo o la pierna o lo que sea, empiezan a pensar, ¿vale? Esto es confirmación de que me va a dar un infarto. Entonces, corren a urgencias o llaman rápidamente a un familia para que les rescaten, etcétera, etcétera. Se pasa muchísimo miedo durante un ataque de pánico. Y esto no lo digo solamente como profesional que ha trabajado con personas que han sufrido de ansiedad, sino porque yo también los he sufrido en el pasado ataques de pánico. Una gran parte de la población ha sufrido o va a sufrir ataques de pánico a lo largo de su vida, sobre todo con, bueno, viendo cómo están subiendo los números en cuanto a sintomatología ansiosa, etcétera, etcétera. La buena noticia es que, esto lo voy a decir para tranquilizarte si has sufrido ataques de pánico alguna vez, es que el ataque de pánico en sí no te va a matar, ¿vale? No te va a matar. Va a ser un momento de extremo miedo, ¿vale? De extremo miedo, de que la ansiedad ha subido a tope, pero normalmente bajará, ¿vale? El ataque de pánico no suele durar más de 20, 30 minutos. Normalmente el pico, pues son los primeros 10 minutos, ¿no? Es donde se pasa peor. Y después empieza la persona a tranquilizarse poco a poco. Pero claro, lo normal es que nos encontremos con personas que están súper confusas. Van por la calle y de repente empieza a pasarles esto. Empiezan a tener también esta visión de túnel de que durante el rato en que están sufriendo el ataque de ansiedad solamente pueden pensar en los pensamientos de muerte, que les va a pasar algo. Solamente pueden pensar en los síntomas, las sensaciones físicas que están teniendo, la taquicardia, la dificultad para respirar, ¿no? Y empiezan a autoconfirmarse que están a punto de morir o lo que sea. Lo que ocurre con la ansiedad, ¿vale? Esto lo llaman normalmente la trampa de la ansiedad. Lo que ocurre, lo curioso con los ataques de pánico es que la persona, sin darse cuenta, los promueve o aumenta la intensidad de estos. ¿Por qué? Porque primero aparece un síntoma, ¿vale? Físico que por la razón que sea. Puede ser porque estemos haciendo ejercicio o porque hayamos tenido un día especialmente estresante o lo que sea. Entonces la persona se nota que el corazón le empieza a ir más deprisa de lo habitual o que empieza a tener esa presión en el pecho. Entonces empieza a pensar, uy, me va a pasar algo. Estos pensamientos en sí mismos aumentan la ansiedad, aumentan la intensidad también de estas sensaciones. Porque la taquicardia, la frecuencia cardíaca, la presión en el pecho, son todos síntomas de ansiedad. Entonces la persona, al ponerse más ansiosa, aumenta también la intensidad de estos síntomas. Lo que le hace sentirse más ansiosa y le hace confirmar en su cabeza que su peor fantasía catastrófica se va a hacer realidad. Que es que me voy a morir inmediatamente y nadie me va a salvar, etcétera, etcétera. Es un círculo vicioso, ¿vale? Se puede repetir mucho los ataques de ansiedad o ataques de pánico se pueden repetir en el tiempo. Pocas veces una persona tiene solamente uno. Porque claro, después de haber tenido un ataque de ansiedad que se pasa muy mal, la persona entonces vive con miedo a que se vaya a repetir, a que vuelva a pasar por aquello, a que pierda el control, a que se vaya a volver loca. Hay personas que incluso piensan que si tienen un ataque de pánico se pondrán tan, tan, tan nerviosos que acabarán haciendo alguna locura como tirarse por un puente o algo así. Lo que no ocurre, por supuesto, ¿no? Pero como psicólogos intentamos ayudar a la persona a poner en perspectiva todos estos pensamientos, ¿vale? Ponerlos en perspectiva, ir analizándolos hasta qué punto son exagerados, hasta qué punto la persona, sin darse cuenta, está aumentando sus síntomas de ansiedad, etcétera, etcétera. ¿Cómo surgen los ataques de pánico? Normalmente la persona no tiene en mente una situación concreta. No es, por ejemplo, que acabas de tener una discusión con tu pareja y de repente tienes un ataque de pánico, ¿no? Suele ocurrir por acumulación de diferentes estresores a lo largo del tiempo. Es decir, una persona que está completamente bien, contenta, que puede estar en equilibrio, es difícil que tenga un ataque de pánico de repente. Normalmente van a ir, van a venir después de una época relativamente estresante, ¿no? Por supuesto, puede haber situaciones traumáticas, puede haber situaciones que causan estrés crónico en la persona en el día a día, pues mucho estrés laboral, muchos problemas a nivel familiar, lo que sea. En terapia, el psicólogo ayudará a la persona a analizar, a identificar todos los diferentes elementos contextuales que contribuyen a sus patrones de ansiedad. Eso por un lado, para que la persona entienda de dónde vienen sus ataques de pánico. Y después, por supuesto, también cómo reaccionar si vuelve a tener un ataque de pánico. Porque suelen ocurrir otra vez. Cuando una persona ha tenido un ataque de pánico, es más probable que en algún momento, a los días o a las semanas o meses, vuelva a tener alguno. Entonces es importante que la persona se sienta segura, sienta que tiene una especie de protocolo, un sé cómo actuar, si empiezo a notarme determinados síntomas. De nuevo, hay mucho de nuestras interpretaciones en un ataque de pánico. Al principio, la persona nota una serie de sensaciones físicas. La persona las interpreta como que son señal de algo más, de que se va a morir. Entonces se siente más ansiosa y entonces los síntomas aumentan y entonces la persona termina de confirmar que es que está a punto de morirse. Entonces, la persona sí que puede influenciar, sí que tiene, bueno, influir. La persona sí que tiene influencia en sus síntomas de ansiedad y en si el ataque de pánico dura 30 minutos o el pico dura un par de minutos, ¿no? Eso es lo que la persona va a ir trabajando poco a poco a su ritmo con un psicoterapeuta. Entonces, si has sufrido un ataque de pánico y no has ido al psicólogo todavía, no sé a qué estás esperando. Deberías ir cuanto antes. Los ataques de pánico, la ansiedad, son las problemáticas más comunes en psicología. Tenemos relativamente estudiado cómo trabajarlos de manera efectiva, ¿vale? En terapia, obviamente en psicología científica. Entonces, coge cita, busca algún psicólogo o psicóloga que esté por tu barrio. Si no, también puedes trabajar con alguien online. Tengo también el enlace para pedir cita aquí abajo en la descripción del vídeo. Pero, de verdad, no esperes porque cuanto más esperes, peor va a ser, ¿vale? Peor va a ser. Entonces, coge tus miedos, tráelos a terapia, habla de ellos y un profesional te ayudará a poner las cosas en orden para que no se vuelvan a repetir o que si se repiten, sepas qué hacer y no sean tan, 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 tan terroríficos. Y, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Pásate por los enlaces que hay abajo en la descripción del vídeo. Algunos te van a parecer bastante útiles. Y chao, chao, chao. Y chao.